22.000 alumnos vuelven a clase durante este mes de septiembre. Son 100 más que en el curso pasado. Los docentes también aumentan en número, serán 25 más. Un curso que será del mismo modo también contará con un mayor número de aulas. Como ustedes saben, se ha puesto en marcha en este curso el nuevo colegio, el que se denomina todavía número 17 porque no tiene todavía asignado nombre, que es el que está en la antigua biblioteca pública en la avenida Virgen de África. Y del mismo modo el nuevo José Acosta, que además pasa de dos a tres líneas, porque las líneas son el número de aulas por cada curso. ¿Qué tal? Buenas noches. Enseguida conocemos todos los datos de esta vuelta al colegio que ha dado a conocer este miércoles el delegado del Gobierno en una comparecencia en la que también ha informado de que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional ya tienen la previsión de las dotaciones que atenderán los servicios tras la apertura del Tarajal 2, también a finales de este mes. Según Fernández, esta apertura aliviará la presión sobre la actual frontera del Tarajal. Una treintena de turistas con discapacidad física vuelve a visitar Ceuta durante esta semana. Se trata de la iniciativa que promueven servicios turísticos de la ciudad autónoma y la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, cuya finalidad es hacer de Ceuta una ciudad cada vez más accesible. Y este es nuestro objetivo, que todo el mundo pueda disfrutar de nuestra ciudad, de nuestros museos, de nuestra gastronomía y sin ninguna pared arquitectónica. No opina lo mismo el PSOE, que sostiene que la legislación y las ordenanzas municipales vigentes en esta materia se incumplen en la estación marítima, un asunto que adelantan llevarán al próximo Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Por su parte, el Grupo Caballas quiere que el Gobierno renuncie a la compra del edificio el amor fraterno de la PIA Unión para destinar la partida prevista para esa operación 2 millones de euros a inversiones en áreas de Ceuta que consideran infradotadas. Y el MDIC ha solicitado la convocatoria de las ayudas a estudios universitarios, ya que sin este requisito no se pueden tramitar las matrículas por parte de los beneficiarios. Esta formación afirma que solo se han publicado las bases de la convocatoria. Los jugadores de la agrupación deportiva Ceuta terminaron muy tocados tras la goleada encajada el pasado domingo ante el Arcos en el Murube, en el que era su debut en la presente temporada como locales. Chaki reconoce que fue un partido lamentable y que hay muchas cosas que corregir para que el Ceuta levante cabeza tras este mal comienzo de temporada. Hay que levantar cabeza, hay que no levantar la cabeza aquí, ahí está la puerta. Esto es Ceuta, hay que levantar la cabeza y se levanta y luchar. Si no quieres luchar, si no tienes ganas de jugar fútbol, ahí está la puerta. Es fácil. Estos son los asuntos más destacados del día, titulares con los que ya actualizamos toda la información de este miércoles 7 de septiembre. Comenzamos. Y mañana comienza la vuelta al colegio de gran parte de los estudiantes de nuestra ciudad. Cerca de 22.000 alumnos inician este mes su rutina escolar. Este nuevo curso académico presenta mejoras y novedades como la incorporación de 25 profesores más y también se plantean becas y ayudas. La vuelta al cole ya está en marcha. Aproximadamente 22.111 estudiantes se incorporan mañana a las aulas y el resto en los siguientes días. Este año el número de alumnos se ha visto incrementado en 100. Esta mañana en rueda de prensa se han abordado las nuevas novedades. Lo primero que se ha señalado es que en este curso vuelve a producirse un aumento del número de profesores. Se va a contar con 25 incorporaciones nuevas que sumados a los otros 19 del curso anterior supone un aumento de 44 docentes. Otra de las cuestiones abordadas y que presenta novedades es la de los centros. Como ustedes saben se ha puesto en marcha en este curso el nuevo colegio, el que se denomina todavía número 17 porque no tiene todavía asignado nombre, que es el que está en la antigua biblioteca pública en la avenida Virgen de África. Y del mismo modo el nuevo José Acosta, que además pasa de dos a tres líneas, porque las líneas son el número de aulas por cada curso. Otro de los temas que ha quedado señalado ha sido referente a las ayudas. En este curso va a haber 6.070 ayudas para la compra de libros, 810 ayudas para comedor, que son 30 más de las que teníamos en el curso anterior, 90 ayudas para transporte adaptado, que son 10 más de las que teníamos en el curso anterior y 60 ayudas para transporte no adaptado en alumnos de Centro de Educación Especial, que son 10 más de las que teníamos en el curso anterior. Las dotaciones de estas becas, en el caso de los libros, son de 105 euros, que se aportan en metálico al perceptor de la ayuda, y la de comedor, 525 euros, que se aportan en especie. Aún están los plazos abiertos para solicitarlas, y los padres pueden hacerlo por internet en los respectivos centros. En otro orden de cosas, el director provincial de Educación ha explicado otra de las novedades. Y es la implementación en Ceuta de unas aulas abiertas para la atención a alumnos con trastorno del peste autista, las llamadas aulas TEA, y que tiene también un personal específico que viene entre estos 25 recursos para atender a estos alumnos. Un curso que viene cargado de nuevas iniciativas, como el Programa Artístico Muse o el PAE, que supone un apoyo educativo. Caballas ha denunciado el precario estado en que a su juicio se encuentran los edificios que albergan los centros educativos Vicente Alexandre y Vallinclán, la coalición alerta del deterioro de los forjados y los pilares y las grietas que afectan a algunas paredes. La formación localista ha instado al Ministerio de Educación a adoptar medidas para erradicar el peligro que dicen que entraña el estado de los inmuebles para la integridad de los alumnos y profesores. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía afirma haberse hecho eco de las quejas recibidas desde el pasado 2 de septiembre, en el que se publicase las bases para ayudas de estudios universitarios sin la convocatoria correspondiente y que afirman que esta falta de información ha confundido a los beneficiarios. MDIC exige al Gobierno que salga a la convocatoria lo antes posible para que los estudiantes puedan matricularse. Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía denuncian que la publicación de las bases reguladoras para ayudas de estudios universitarios sin la convocatoria ha originado confusión entre los estudiantes al no contar, dicen, con la información suficiente. MDIC ha acudido hoy al Departamento Social de la Concejalía de Educación y Cultura para solicitar que a través de los distintos registros se informe de esta situación. La formación de Fátima Ahmed sostiene que sin la beca no es posible para los alumnos matricularse al carecer de recursos económicos y pide al Gobierno que la convocatoria se haga lo antes posible. Sino con la consejería en la que usted... El consejero de Juventud, Fernando Ramos, ha recibido esta mañana en el Salón del Trono a un grupo de turistas discapacitados en promoción especial que esta semana ha llegado a Ceuta para conocer los atractivos de nuestra ciudad a través de diferentes actividades y visitas guiadas. Una treintena de visitantes discapacitados procedentes de Córdoba, Madrid, Jaén, Cuenca y Cáceres disfrutarán de un programa de actividades durante toda esta semana que incluye excursiones culturales y una jornada al Parque Marítimo. Una iniciativa que promueve turismo junto a la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física con el objetivo de hacer de Ceuta un lugar más accesible y sin barreras. El consejero Fernando Ramos ha dado la bienvenida esta mañana al grupo de turistas que pasarán estos días conociendo los atractivos de nuestra ciudad. Y este es nuestro objetivo, que todo el mundo pueda disfrutar de nuestra ciudad, de nuestros museos, de nuestra gastronomía y sin ninguna pared arquitectónica. Ese es nuestro objetivo. Nosotros queremos agradecer también a todas estas personas que vienen con vosotros para que todos esos impedimentos no sean impedimentos, que sean una barrera franqueable. Una vez más, la ciudad autónoma da a conocer su gran diversidad cultural entre los colectivos a través de diferentes iniciativas y visitas organizadas por los lugares más emblemáticos de Ceuta. Tras la acogida del consejero de Juventud en la ciudad, el grupo de turistas de la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos ha comenzado su programa de actividades esta tarde con una ruta en calla que la playa de la Ribera. Mañana a las 11 y media visitarán el Templo Hindú, el viernes a las 11 la Basílica Tardo Romana, el sábado a esa misma hora estarán en la Plaza de África y conocerán la Catedral y el Santuario de la Virgen de África y el domingo completarán sus vacaciones en Ceuta con una visita a las murallas reales y una tarde de playa. El PSOE afirma que la estación marítima no cumple la legislación en materia de accesibilidad. Es por esto por lo que exigen una solución. El PSOE ha denunciado el incumplimiento de la legislación y las ordenanzas municipales en materia de accesibilidad en la estación marítima, por lo que en el próximo Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria el representante socialista pondrá el tema sobre la mesa. Este partido recuerda que Puertos de España ha publicado recientemente un tríptico informativo sobre el servicio de asistencia a personas con discapacidad o movilidad reducida. En el folleto se recogen las indicaciones que las personas discapacitadas deben seguir para embarcar en las navieras. Sin embargo, según el PSOE, las personas con movilidad reducida que embarcan sin automóvil no pueden acceder al recinto de la estación marítima, ya que no existe un acceso habilitado al mismo, ni siquiera un acerado para los viandantes. Por todo ello, el PSOE exige una solución y sugiere, por ejemplo, la instalación de unas puertas en los vallados de acceso al recinto. Caballas ha propuesto la creación de una partida de 2 millones de euros en los presupuestos generales de la ciudad destinada a financiar inversiones en áreas del municipio infradotadas. La coalición insta a asignar a esta nueva partida las cantidades que el Gobierno contemplaba dedicar a la adquisición del edificio El Amor Fraterno a la entidad religiosa Pia Unión. La petición ha sido formalizada como una enmienda al primer expediente de modificación de crédito del Gobierno de la ciudad este año. El delegado del Gobierno afirma que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil ya tienen prevista la redistribución de sus efectivos de cara a la apertura del Tarajal 2, fijada previsiblemente para finales de este mes. Tiene la previsión correspondiente hecha tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil para poder atender los servicios necesarios para la apertura del Tarajal 2. Hay que tener en cuenta también que la apertura del Tarajal 2 supondrá una menor presión teóricamente sobre la aduana normal, sobre el Tarajal 1, con lo cual también con la redistribución de los dispositivos de los que se dispone ahora mismo, probablemente se pueda cubrir la mayor parte de las funciones sin perjuicio de que haga falta alguna dotación adicional que está siendo tratada, obviamente, tanto con el Cuerpo Nacional de Policía como con la Guardia Civil. Agentes de la Policía Nacional evitaron una acción fraudulenta para adquirir una prestación por desempleo en la que resultaron implicadas dos personas que incurrieron en falsedad documental y delito contra la hacienda pública. Tras una operación antidroga en la que se dieron a la fuga tres implicados, agentes de la Policía Nacional siguieron la pista de uno de ellos que huyó a Marruecos. Ante la posibilidad de que esta persona tuviera que regularizar su situación como desempleado y que solicitara la prestación por desempleo, se supo por el Servicio de Empleo Público que tenía reservada una cita. Aunque a la misma acudió su hermano, los agentes pudieron presenciar el intento de fraude en el que también intervino una mujer. Los dos detenidos, de nacionalidad española, fueron puestos en libertad con cargos. Tras las detenciones, los agentes dieron cuenta del hecho fraudulento para que se paralizara la prestación de desempleado, que hubiese supuesto para las arcas del Estado una cantidad aproximada de 20.000 euros brutos. Agentes de la Policía Local han llevado a cabo recientemente detenciones en materia de seguridad vial, obras ilegales y por portar armas prohibidas en la vía pública, entre otras actuaciones. Agentes de la Policía Local interceptaron un vehículo que estaba denunciado por robo. Tras consultar la placa de la matrícula y ser confirmada la denuncia, detuvieron al conductor. El vehículo fue trasladado a dependencias policiales, quedando a disposición de su legítimo propietario. Igualmente fue detenido un conductor por delito contra la seguridad vial por circular en un vehículo en sentido contrario desde la Almadraba hasta la barriada Príncipe Felipe. El ciudadano en cuestión había sido arrestado en otras ocasiones por conducir sin documentación alguna. Por otro lado, la Policía Local denunció una obra ilegal en la zona de Zurrón, en la que realizaban obras de albañilería tres trabajadores ilegales, dando aviso del hecho a la Inspección de Trabajo. Además fueron denunciados tres ciudadanos por portar armas prohibidas en la vía pública y otro por alteración del orden público. En materia vial, 11 conductores resultaron denunciados por no presentar el vehículo a la Inspección Técnica ITV en el debido plazo y fueron intervenidos cuatro vehículos por circular sin el seguro obligatorio. Mañana se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia y Txadze aprovecha la ocasión para demandar a la convocatoria de ofertas de empleo público así como nuevas contrataciones de estos profesionales tanto en el hospital como en el centro de Otero donde la lista de espera ha pasado, según el sindicato, de tres semanas a dos meses. Con motivo de esta efeméride, Txadze denuncia el déficit a su juicio preocupante de fisioterapeutas en las plantillas de los servicios públicos de salud. La Consejería de Cultura despide el verano con el mercado medieval este año dedicado a Miguel de Cervantes. Del 15 al 18 las murallas reales acogerán esta feria de artesanía y gastronomía que ya se ha convertido en un clásico en el mes de septiembre en nuestra ciudad. Habrá música, teatro y circo todos los días por la tarde y el domingo también por la mañana. La decoración y los propios Don Quijote y Sancho recordarán al público el cuarto centenario de la muerte de un escritor universal. La Consejería de Educación y Cultura ha programado el mercado medieval del 15 al 18 de septiembre en el conjunto monumental de las murallas reales que coincidiendo con la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Cervantes se engalanará para rendir tributo al genial autor. Esta feria de artesanía y gastronomía estará amenizada por actuaciones teatrales pasacalles y otras actividades que llenarán de contenido esas cuatro jornadas en un entorno que permitirá al público retroceder a los siglos XVI y XVII gracias a la decoración y vestuario de quienes darán vida al mercado. Músicos, actores algunos de ellos circenses y muñecos que cobrarán vida de la mano del grupo Confusión pondrán la nota de color y sonido al mercado cervantino. Con la participación del grupo portugués Oltagavar, que interpreta música folk medieval la Recua Teatro, que pondrá en escena representaciones de calle y la Asociación de Recreaciones Históricas y Leyendas Arifa, con sus personajes fantásticos, trapecistas y otros juegos circenses. El pasacalles inaugural será el día 15 a las 19 horas pistoletazo de salida para disfrutar de este clásico del mes de septiembre en Ceuta cuya organización ha contratado la Consejería de Educación y Cultura previa licitación por 2.725 euros. El mercado cervantino estará abierto por las tardes los tres primeros días entre las 19 horas y la 1, aproximadamente y el domingo, también por la mañana en horario de 11 a 14.30 horas. Los jugadores de la agrupación deportiva Ceuta terminaron muy tocados tras la goleada encajada el pasado domingo ante el Arcos en el Murube, en el que era su debut en la presente temporada como locales. Chaki reconoce que fue un partido lamentable y que hay muchas cosas que corregir para que el Ceuta levante cabeza tras este comienzo de temporada. Un poco lamentable, teníamos un poco, mucho fallo ahí que hay que corregirlo y hay que seguir adelante y hay que luchar, no queda otra, hay que olvidar este partido y ver el siguiente partido porque pensar en este partido es que vaya, te amarga, te amarga, te amarga toda la temporada. Shakir cree que el Ceuta tiene que espabilar en próximos partidos para que no se repita lo sucedido el pasado domingo ante el Arcos Club de Fútbol con esa dolorosa derrota por 2 a 6. El problema es que hemos entrado dormidos, es el problema que nos pasa, tenemos que entrar más enchufados, coger segunda jugada, meternos en el partido, dar la cara porque el Ceuta se merece más, a los malos aficionados que han venido muchos aficionados y es una pena no darles lo que se merecen. El extremo ceutí cree que el equipo ha de hacer autocrítica y pensar en reponerse cuanto antes. Hay que levantar la cabeza, hay que levantar la cabeza aquí, ahí está la puerta, esto es Ceuta, hay que levantar la cabeza y ser adelante y luchar, si no quieres luchar, si no tienes ganas de jugar fútbol, pues ahí está la puerta, es fácil, aquí el que quiera jugar, bienvenido sea, el que dé la cara por el Ceuta, bienvenido sea, y ya está, no hay otra. Shakir espera que esa reacción del equipo ceutí sea inmediata el próximo sábado en el campo del Atlético Espeleño. Tengo que meternos en el partido ese y olvidar este partido y darlo todo, y darlo todo y para que los aficionados digan, pues mira, han ganado fuera. El joven futbolista ceutí ha regresado al equipo blanco después de ser despedido antes de acabar la pasada campaña por unas declaraciones en las que se quejaba de la mala gestión de los anteriores dirigentes del club. Los nuevos responsables de la entidad asegura que todo es muy distinto. Estoy muy contento con el presidente de los directivos Najim y eso, estoy muy contento, me tratan muy bien y no puedo pedir más, solo que que lo demuestren en el campo. Así se lo digo a todos los compañeros, hay que demostrarlo en el campo porque nos tratan bien, nos tratan bien, nos traen frutas, como el año pasado no pasaba eso, ¿sabes? Nos traen frutas, nos tratan bien, tenemos fisio, tenemos de todo. Solo hay que demostrarlo en el campo, no hay excusa esta vez, esta vez no hay excusa. Olga Chávez anunció días atrás que deja el fútbol femenino después de casi 20 años vinculadas a ese deporte como jugadora, entrenadora y últimamente como directora de la federación. En declaraciones a la pública asegura que no hay nada extraño en su marcha salvo el cansancio después de tantos años. Llevaba ya bastante, puedo decir hasta años pensándome ya en la retirada y dejar paso a gente con fuerza y con más energía porque yo en este ámbito como que ya tengo un poco la batería baja y simplemente por eso, no hay ningún motivo especial ni nada extraño simplemente pues porque después de 20 y tantos años yo creo que es momento de dar paso a otros. Esos son los motivos que argumenta Olga Chávez para dejar los cargos que ostentaba últimamente de presidenta de la Comisión de Fútbol Femenino de la Federación de Ceuta y vocal del Comité Nacional de Fútbol Femenino de la Federación Española. Tras casi 20 años vinculada al fútbol femenino primero como jugadora y entrenadora Olga Chávez reconoce que no ha sido fácil la despedida. Me va a costar, me va a costar de hecho por las mañanas todavía me levanto pensando que todavía estoy ahí ¿no? y trabajando por ello pero bueno ya te digo es una cosa que está meditada con mucho tiempo y entonces por eso lo tengo un poco ya asimilado. Chávez hace un balance positivo de todos los años que ha estado tirando del carro del fútbol femenino en la ciudad. Muy gratificante el no tener nada o que hacía ya años que no había nada a tener a una liga federada con siete equipos que empezamos a que sea sobre todo lo difícil que ha sido mantenerlo porque hay ciudades como Melilla por ejemplo que han desaparecido varios años el fútbol femenino sin embargo aquí en Ceuta se ha mantenido que era lo más difícil. Luego también en nuestras participaciones en ligas nacionales o sea en selecciones nacionales sobre todo el paso tan gigante que dimos de tener un equipo en segunda división. También se ha referido Chávez a la desunión existente en la actualidad en el fútbol femenino de Ceuta. En todos los sitios en todas las familias siempre hay enfados y cosas pero yo desde aquí lo que les pido sobre todo que en estos 20 años de experiencia que se unan que tengan mucha unión que si no están unidas poco van a hacer. ¿Y qué va a ser del fútbol femenino sin Olga Chávez? Ya hay una serie de personas que quieren trabajar por el fútbol femenino seguramente con mucha ilusión con muchas ganas y yo siempre voy a estar ahí para si necesitan algo para empezar a arrancar o lo que sea pues ahí estaré para ayudarle. El ICD encuestará a los usuarios para que valoren sus actividades y conocer su grado de satisfacción respecto a la oferta deportiva el mantenimiento de las instalaciones y la atención al público para así ofrecer un mejor servicio. El Instituto Ceuti de Deportes ha elaborado un cuestionario para conocer las opiniones de los usuarios respecto a las actividades deportivas para niños y adultos pruebas y carreras y expedición de titulaciones náuticas y atención al público. En esta encuesta se pregunta por la limpieza el mantenimiento y estado de conservación de las instalaciones y la relación entre calidad y precio de los cursos ofertados así como el cumplimiento de los horarios y la oferta deportiva del centro. En el apartado dedicado al personal se pretende conocer el grado de satisfacción sobre el trato recibido y la organización del servicio. El formulario contiene en total 15 preguntas y se puede descargar desde la página web del ICD y en los perfiles de las redes sociales o en cualquiera de las instalaciones deportivas. Las respuestas serán anónimas y no se incluirán datos personales. El objetivo de este cuestionario es introducir las medidas correctoras que sean necesarias para mejorar sus servicios. El fútbol base de Ceuta se prepara para comenzar una nueva temporada. Ayer se celebró una reunión con los representantes de los clubes locales previo al inicio de las distintas competiciones en la temporada 2016-2017 programado para el 17-18 de este mes. En la reunión celebrada ayer por los responsables de la Federación de Fútbol de Ceuta y los de los distintos clubes locales se dieron a conocer los equipos participantes por categorías así como los distintos sistemas de competición. José María Oliveira vicepresidente de la Federación Territorial Ceutí y presidente del Comité de Fútbol Sala presidió la convocatoria junto a José Urbano secretario general de la Federación Sergio Ramos presidente del Comité de Entrenadores Pedro Camuñez presidente del Comité de Árbitros y Carlos Martínez vicepresidente de este estamento y vocal de Fútbol Sala. En las categorías Prebenjamín Benjamín y Alevín el sistema de competición será el mismo de la edición anterior equipos divididos en varios grupos para disputar una fase clasificatoria a una vuelta y conocer los participantes que posteriormente jugarán en primera y segunda división a doble vuelta. El infantil es Fútbol Sala debido al número de equipos participantes se ha decidido dividirlos en dos grupos de nueve disputándose una liga a doble vuelta. Los primeros clasificados de cada grupo jugarán por el título a un único encuentro. En Cadetes Fútbol Sala con nueve equipos habrá una liga a doble vuelta y en Fútbol Sala Juvenil hay 15 equipos con una liga a doble vuelta. Los cuatro primeros clasificados jugarán un playoff por el título. En cuanto al fútbol infantil serán 18 equipos los mismos que en Sala con un sistema de competición de liga a doble vuelta proclamándose campeón el primer clasificado. Ocho equipos competirán en fútbol cadete en una liga a doble vuelta proclamándose campeón el primero y en fútbol juvenil serán 14 equipos en una liga a doble vuelta los cuatro primeros jugarán un playoff por el título. Y para cerrar los deportes una noticia de última hora que les ampliaremos mañana. El Melilla Fútbol Sala que ya fue expulsado el pasado mes de julio de la segunda división por no cumplir los requisitos económicos para participar en la competición tampoco va a jugar en el grupo 5 de segunda división B en el que milita el Ceutí. Así lo ha comunicado el club melillense al Comité Nacional de Fútbol Sala que a su vez ha propuesto a los clubes confeccionar otro calendario para que no tengan que descansar dos equipos cada jornada. Y vamos ya con el tiempo para los próximos días. Mañana tendremos sol y viento de poniente la máxima será de 29 grados y la mínima de 21. También el viernes tendremos sol y viento de poniente la máxima será de 28 grados y la mínima de 21. Y la farmacia de guardia para esta noche es Gutiérrez Rodríguez en el polígono Virgen de África número 15. Y el número premiado de la Cruz Roja de hoy es el 345. El delegado del gobierno se ha reunido esta mañana con el general de brigada segundo jefe de la comandancia militar de Ceuta Jesús Arenas García. El general que se incorpora a su destino en nuestra ciudad durante el pasado mes de julio ha mantenido un encuentro con Nicolás Fernández de carácter protocolario ya que hasta la fecha y como consecuencia del periodo estival no habían podido conciliar sus respectivas agendas para concretar esta visita. Y sepan que mañana jueves día 8 de septiembre a las 8 de la tarde tendrá lugar en el casino militar la conferencia El Desembarco de Alcaza Seguer que será impartida por el teniente coronel jefe de la cuarta bandera Cristo de Lepanto José Agustín Carreras Postigo Esta conferencia se encuentra enmarcada en las jornadas de cultura militar que periódicamente organiza la comandancia general y como parte de los actos que se celebran con motivo del 96 aniversario de la creación de la Legión Y esto es todo por hoy mañana regresamos con más información en la televisión pública Buenas noches y hasta mañana ¡Gracias!